Me imagino que ya están preparando todo para este mágico encuentro, por eso hoy quiero enviarles algunas recomendaciones y unos tips para este viaje. Primero, tengan en cuenta que el clima del desierto de la Tatacoa es un clima cálido, seco. En el día podremos alcanzar una temperatura de 35 hasta 38 grados centígrados. En la noche puede bajar hasta 24 o hasta más. Por lo tanto, la vestimenta debe ser muy fresca, vestidos, transparentes, trajes de baño, salidas, que si no tienen acá en la boutique de Refugio del Cielo podrán encontrar toda la vestimenta inspirada en el desierto. Estamos en un territorio agreste, entonces las botas es el zapato perfecto para estar en el desierto. No sé si algunos sepan, todo el hotel funciona con energía solar, somos 100% sostenibles. Les recomendamos traer sus cargadores portátiles o sus power bank para que puedan cargar sus teléfonos y no dejen de registrar toda esta maravillosa experiencia. En cuanto a secadores y planchas, mujeres hermosas, no se compliquen. Aquí los looks son looks desérticos con pañoletas, sombreros. Aquí ya yo creo que todo está dicho, esto es un lugar para aprovechárnoslo, para valorar cada cosa. Aquí un vaso de agua es un lujo, estamos en la mitad, mitad del desierto, así que los estaremos esperando. ¡Muah!